Hola chicas, vamos a hacer este diseño, aquí ya tengo preparadas mis uñas Ya limpié, ya limpié, apliqué mi primer y mi cubo Aquí voy a utilizar la mezcla Bright Queen de Bellas Collection Y este acrílico de Trolls Esta uña del dedo anular la voy a hacer toda rosita Aquí en la parte de cutícula voy a aplicar el acrílico rosita de Trolls Y ya en lo demás voy a ponerla en la mezcla Bright Queen Así como difuminándola hacia arriba Aquí en el dedo índice voy a poner una perlita de acrílico rosita Otra perlita de la mezcla Y así voy a ir sucesivamente, rosa, mezcla Voy a ir poniéndola en todo el dedo índice Y también hice lo mismo en el dedo meñeje Me gustó mucho este diseño que me hice Parece Como un... se mira bien bonito Así como un Barbie Barbie Nails No sé Me encanta, me encanta como se mira Aquí voy a encapsular las uñas Con el acrílico pink de Bellas Collection Es un rosita translúcido Y voy a encapsular todas las uñas con este acrílico No estaba segura de hacerlo No sabía como iba a quedar Pero es rosita Al final así lo quería Que se mirara así Rosita Y si me gustó mucho como quedó Miren, se miran bien bonitas No se miran como muy pálidas Se miran rositas Aquí voy a pegar mis cristales Siempre la pregunta que me hacen ¿Dónde compras tus cristales? ¿Y cuánto cuesta? No les puedo dar un precio Yo les comparto los links Y ustedes tienen que averiguarse Cuánto cuesta la pieza O por docena Yo realmente no sé No me acuerdo Todos los compro en diferentes partes No nada más en un solo lugar En la cajita de información Les voy a poner Ahí los links Donde los pueden encontrar Quedó muy bonito este diseño Pero me las cambié Les grabé el otro pedacito Donde me corté las uñas Me las corté un poco Porque me andaba lastimando mucho Y me las corté Y me quité Toda esa pedería Que me acabo de poner Me la quité Aquí voy a utilizar El gel de Bellas Collection Está bien grueso este gel Está bien padre Tiene un brillo bien bonito Y así es como habían quedado Quedaron bien bonitas Muy bonitas Pero la noche que me fui a acostar Me quise quitar mi anillo Y el anillo no salía Las piedras estaban demasiado grandes Y me lo quería quitar Me lo quería quitar Me lo saqué a fuerzas Me lastimé la uña Y por eso decidí recortarme Un poco las uñas Y retirarme esa pedrería Y pues ya me quité el anillo Y ya no me lo pude volver a poner Solo la recorté poquito Aquí estoy marcando Con la punta esa de metal Y ya las corto así con el corto uñas La verdad que batallé mucho Para quitar las piedras Aquí se mira como muy fácil Porque el video está bien rápido Pero Batallé mucho para quitarme La resina que uso Ya saben Es la de Bellas Collection también Y voy a limar esa uña Voy a rebajarla Porque voy a aplicar la mezcla Bright Queen También voy a tratar de Ya con mi lima Darle A las uñas Emparejarlas Nada más que no grabé ese pedazo Aquí les voy a mostrar Mi pincel Que también Lo decoré Y utilicé la misma mezcla Esa Bright Queen Miren como se mira bien bonita Pues eso es todo chicas Les dejo viendo el video Aquí ya casi Ya voy a terminar Espero les guste Y nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!